Se enteró que su novio con su amiga la traiciona Lo vio con ella y no era la misma persona Que ayudó estando odio y eso él no lo menciona La que reina es reina no necesita corona Porque ella es un cuerpo y una cara Un cuerpo y una cara Un cuerpo y una cara Porque ella es un cuerpo y una cara Un cuerpo y una cara Un cuerpo y una cara Porque ella es Esta pera está riquísima Todo lo tiene bueno y lo único malo es que esto siga, to siga Esta pera está riquísima Todo lo tiene bueno y lo único malo es que esto siga, to siga Riquísima 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 Riquísima, buenísima, durísima Pelladísima, malísima, loquísima Delísima, putísima, penísima Prísima, décima Ahí está, ahí está la vístima La vístima se la llevó el tiburón, el tiburón Se declaró que su novio con su amiga la traiciona Lo vio con ella y no era la misma persona Que ayudó estando jodido y eso él no lo menciona La que reina es reina no necesita corona Porque ella es un cuerpo de cara Un cuerpo de cara Un cuerpo de cara Porque ella es un cuerpo de cara Un cuerpo de cara Un cuerpo de cara Porque ella es Ahí está, ahí está la vístima, la vístima Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está la vístima, la vístima Se la llevó el tiburón, el tiburón 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 3 Gracias por ver el video.